Bueno Michi, en este nuevo proyecto de Meco Tempo ¿Qué nos vas a presentar? Cuéntanos Tú sabes, y la gente sabe que siempre estoy con los desafíos en la cama ¿Qué cosa? Digo, con los desafíos a la cámara, a la cámara Bueno, mucha gente ha dicho que no entendemos por qué la tita es la conductora y la animadora Y tú en cambio, chica real, cuando la tita no tiene la trayectoria, ¿qué tienes? La trayectoria en el recorrido, lo que pensé es que bueno, yo lo voy a decir, lo siento porque yo gano una fortuna Gano una fortuna, para serles muy sinceros, como participante A ver, no digas eso que no es necesario Pero es que es obvio, yo sé lo que gano, una fortuna, porque yo estoy preparada para cualquier cosa Soy actriz, cantante, presentadora, bailarina Unos momentos después Soy abogada, soy enfermera, soy doctora, pongo sueros, inyecciones Que yo puedo cantar, bailar, actuar y presentar, que realmente soy una persona multitalentosa Parvularia, si alguien está muy ardiente lo apago porque también fui bombera Tú lo sabes Fundé Amazon Prime, soy asesora personal de Elon Musk y le rapé la cabeza a todos los presos de Bukele Por eso, obviamente, es que cobro una fortuna Bueno, ya ahora sí, cuando no es más o menos, ¿cuál es esa fortuna que van a tener? Es que no te he contado, ¿por qué? ¡800 dólares! ¿Qué te parece mucho? No, me parece una misteria No puedo creer, y por eso me mamé dos días escuchando a todas estas tonterías, yo me voy No, no, pero me lo... Y eso que no les he contado, que no soy presidenta de la República porque no quiero Recuerden que cualquier parecido con la realidad con Carolina Jaume es mera coincidencia ¿Y qué podemos decir si la Jaume, aparte de ser todo lo que dice que es, aparte de ganar todo lo que va a ganar Aunque a veces dice que está pobre y sin ingresos y que práctica no tiene ni para comer Ella también es fuente de inspiración para muchas parodias de la Michi Lamena Y eso, mi gente linda, que ni siquiera ha empezado el reality ¡Qué joyitas nos van a dar y qué parodias les van a hacer!